Detectada una especie altamente tóxica de alacranes en invasiones y colonias de Mazatlán. Son tres áreas donde se realizan acciones intensivas de fumigación para combatir la proliferación de ese arácnido, dijo el jefe de Vectores y Sonosis en la Jurisdicción Sanitaria Nº 6, Víctor Arredondo. Es alacrán altamente tóxico, es del género centruroides, la especie todavía no nos han confirmado, pero sí es de importancia médica y cuando menos ya ahorita nos dicen que tenemos que hacer las acciones aquí. También tenemos repuntes en las colonias como son Flores Magón, La Allende y Urias, pero el alacrán de esa zona, si bien ha habido muchas agresiones, no es tan de importancia médica como el que está en las regiones de la periferia de la ciudad. Agregó que ante la presencia de alacranes con alta toxicidad en esas zonas de la ciudad, es recomendable intensificar sus acciones preventivas a fin de evitar una picadura. Vamos a empezar en el San Antonio, yo creo que empezamos el jueves o el viernes, lo que viene siendo las acciones en lo que es el fraccionamiento San Antonio y la invasión San Antonio, más bien dicho, ya que las primeras encuestas pues arrojaron que el alacrán que existe ahí es de importancia médica, así que seguimos haciendo encuestas. El día de ayer fueron los entomólogos y capturaron nueve especies de alacrán, mismas que van a ser enviadas al Estado para que nos refieran qué tipo de alacrán es, son estudios escorpionológicos, así le llaman, y ya empezamos a fumigar viviendas y estamos empezando por esa invasión, porque es la más riesgosa ahorita en Mazatlán. Reiteró que las personas no deben recurrir a remedios caseros, pues el veneno de ese tipo de alacrán es que se tienen detectados, en la zona de la periferia de Mazatlán son altamente tóxicos. Lo importante aquí es que la gente aprenda y sepa de que no debe recurrir a remedios caseros, ante la lluvia, el alacrán, este arácnido penetra las viviendas, se quiere esconder de la humedad, y es entonces que se mete en el calzado, se mete entre la ropa, y cuando nosotros vayamos a vestirnos o vestir a algún familiar, pues debemos de sacudir la ropa, sacudir el calzado, no tener maleza ni escombros aledaños a la vivienda. Las colonias donde se han levantado muestras de alacranes son el fraccionamiento y la invasión San Francisco, la colonia Flores Magón y la Salvador Allende. Preciosó que una vez que inicia la temporada de lluvias, los alacranes salen de sus madrigueras y buscan resguardarse en sitios secos, por lo regular, al interior de los hogares. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.